Tengo que ver que pasa Que estrés con eso Ya cambio de la fuente De poder y todo Porque yo pensaba que era la fuente Yo cambié la fuente de poder Porque tenía 5 años Una fuente muy buena La cambié Y compré una nueva Y aún sucede Así que Por dicha salve aquí Guardé Hola Reaper Pero igual es un poco Estresante Es muy estresante Estar en un directo Y que esto suceda Es muy estresante Si se va la luz Está bien No puedo controlar lo de la luz Ok Pero un reinicio Si me Me molesta mucho Hola Viola Si Bueno Eramos más Pero no importa Hola Esparda Versión 2.0 En el directo 2.0 ¿Qué le pasó al audio? ¿Vieron? Algo le pasó al audio Bueno Voy a decir que no fue en vano Si otra vez Esparda Voy a decir que no fue en vano O'Lali Porque la fuente de poder Ya tenía 5 años Ya había cumplido Ese ciclo De vida Incluso Se me reiniciaba Cada rato Con esa fuente Cambié la fuente Y los reinicios Han imaginado En un 80% Con esa fuente Ya se reiniciaba Bastante La computadora La cambié Y no había vuelto a pasar Y yo que dicha Era eso Pero está volviendo a pasar Hola De nuevo Bien Viri viri No Me agarró Me agallo Me agallo Sí Y era muy buena Esa fuente A mí me costó Esa fuente A mí me costó Tal vez dirán Que es poco Pero a mí me costó Sin traía Sin la traía 110 dólares Hace 5 años Buenas Buenas noches Esparda 110 dólares Sin traía Me costó Esta fuente La de hace 5 años Y esta que le puse De marca Pero es Inferior Y esta me costó Déjeme hacer el cálculo Se fue hace como Dos meses Esta que usó Ahorita me costó Para ver Bueno Van a sentir La diferencia De precio Esta que compré Compré hace 2 meses Me costó 45 dólares Es de marca Pero no es la misma Nada que ver Hay diferencia Pero es buena Es buena Pero no es como La que tenía Si ustedes ponen PC Ahí sabe La que tengo La puse en la lista Para que se vea Cuál es la fuente Que uso ahora No la acusaba Me lamento De no usar la acusada Pero ya la acusaba Estaba muy vieja Sé primero en este directo Robot Está llamando A mi canal ¿Cómo? No entendí Viri ¿Qué tal? Viri ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Viri Espero que no reinicies Realmente Ah, miren la máquina Miren la máquina Se ve bien la máquina Bien aquí Vienote y descansando Ah, qué bien Ya comiste ¿Qué comieron? ¿Qué cenaron? ¿Qué cenaron ustedes? Los que están ahí En el chat ¿Qué cenaron esta noche? Si es que cenaron Porque a lo mejor No es costumbre Hay gente que cena Hay gente que no cena Porque no están acostumbrados A cenar Que se yo Tacos Muy bien Sushi Genial Genial Yo pizza No tenía nada de posicionar O sea, ya sobrado Ok Pizza Pizza está bien Yo Cene Avena La avena Sabe muy bien Yosene Arroz con pollo Y la vieja confiable Viri Sabes cuál es la vieja confiable ¿Verdad? Yosene Arroz con pollo Y la vieja confiable Qué combinación Pero sí Arroz con pollo Y la vieja confiable A ver si Miri Miri Sabe cuál es la vieja confiable Que le eché Al arroz con pollo Aunque yo soy loco Y hago eso Eloi ¿Qué tal? La carilla Eloi ¿Cómo lo vas a saber? Eh... Viri Atún Viri Le eché atún Pasó lo mismo Que ayer Exacto ¡Fuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Qué susto Se murió Qué rayos Atún Sí El Atún Yo y el Atún El Atún y yo Mira, da tres tiros Tres disparos hechos mierda Sí, murió Casi me morí No Oh, la violadora El Mateo Mateo creía que si él me decía el nombre Eh... Yo no me voy a acordar Pero yo me acuerdo Tengo que poner este directo Eh... Voy a ver si lo puedo hacer Ponerle el nombre al directo Este se llama Eh... Tres punto... Tres punto B Porque el otro era tres punto A Lamentablemente Por el corte... Por el reinicio Entonces Este se llama A ver si no se corta Se llama Se llama Tres A Tres B Y al que estaba anteriormente Una hora y dos minutos Una hora y dos minutos Se llama Tres A Listo Cuenta Uniento 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 Sonido F***, vieron eso, vieron esa vaina. El esquivamiento, élite. El esquivamiento de al... No dije nada. Es el esquivamiento de los mejores jugadores del mundo. Que son... Y... Pero hay tres mejores jugadores del mundo. Se llaman... Voy a ver si lo puedo sonar. Que idiota suena eso. Pero dije, dije... Dije el nombre de los tres jugadores. Dije el nombre de los tres jugadores. Los mejores jugadores del mundo. El hoy conoce a dos. El tercero no tanto. Fue una piedrilla que tenía. Una piedrilla chiquitilla. Una piedrita. No, no, no. Y no lo mencioné a él, por cierto. ¿Cómo fue? ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¿Qué es esa...? No, como yo voy a decir eso de ellos, no son ellos jamás Es como quitar el sombrillo, jajaja, no son, 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 y, jajaja, pero son los tres mejores jugadores del mundo, de Resident Evil 4 No lo voy a decir, jamás Esta gente estará aquí Vieron esa mierda, what the fuck, todo el mundo aquí No, 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 no ¿Cómo hago? Quiero matarlos Santiago, hola Mierda, aquí está todo el mundo Ok Easy peasy Easy peasy Tu viajas en bis... ¿Cómo? No, no era así No era así ¿Quién? ¿Quién osa? Interrumpirme, Santiago Bienvenido Santiago Easy peasy Por favor, señor ¿Cómo se me agarra ahora a mí? Viri, ahí está Viri Bien, conseguí dinero Por lo menos Es que cuando Mencione el nombre de los tres jugadores Me motive Me llené de inspiración Dispara en los pies y luego la patada Ok, Santiago, gracias Easy, easy Hoy sí voy a agarrar La corona No como aquella es Aquí está la corona Y el siguiente RPG Cazzo, accede Welcome Got some rare things What are you buying? Easy, easy Ok, esto Bien, apunto de dormir Sí, la li ahorita se va creo Ya es tarde Es tarde Es muy tarde Son las Dos Voy a guardar Por si acaso reinicia La computadora De nuevo Alí ¿Qué es el rato? Esto consiste en mi nombre ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no me fijé bien Ali, si estás por ahí Tengo gym a las 6.30 de la mañana Pero muy bien Muy bien Que la gente A ejercicio Se ejercite Vaya al gym A pesas Corra Está genial Está genial eso Vi que pusiste Nelson Hace rato Pero no me fijé bien ¿Qué estabas diciendo? Te pregunto ¿Qué fue? Tengo Facebook Tengo Facebook No Solo Discord Mi cura Otra grúa me levantó Ok Lalo Yo me tengo que levantar A las 6 O sea Nelson Eso era Eso es una lista De eventos Santiago 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 Como vos Subscribiste Ahí aparece tu nombre ¿Por qué yo vengo aquí? Aquí no hay nada Pero dale Lali Levantate Levantate Te levantas a las 5 y 50 Y listo Senso y si no Ya no soy Ese nombre Ya lo cambié Completamente O sea No sé por qué Lo quise cambiar Y después Me lamenté Y dije No, no, no Yo siempre fui Y Siempre tuve Dar chino Así que Volví al dar chino Pero el vínculo YouTube Se llama Senso y chino Todavía Pensaba en a mí Pero en fin Voy a ver Todo el directo Lo que aguante Sí Voy a gastar Un rato Ocupo Otro Ocupo Ustedes sabían Eso que Técnicamente Bueno ocuparía 3 RPGs Aquí 3 Con los gigantes Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Entonces Ya sé Hola No te salude Se volvió No vemos Dar Que la sigas Pasando bien Eso Dale Lali Buenas noches Ve a alguien Lali Bebe Anímate Hola Dali ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dali Por ver Vendo esto Vendo esto Vendo esto Ok Entonces Vendo esto Bien Vendo esto Sí Aquí Aquí Ok Aquí se puede romper Ay Maldición 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 Ya va Ya va Ah F*** Sí 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 No es eso Son 8 15 Y 10 Ok 8 15 Y 10 15 Maldición 10 10 Maldición 8 Muchas gracias. ¿Qué estás comprando? Aquí, aquí. Esto si no, aún no me diferencia con el otro Nightball. Siento diferencia, claro. Maldición, maldición. Me quedaron 5 balas. Ah... Me dolió. ¿Cómo ganó? Aquí, aquí. Ya sabes, dale. Muy bien, hablando para abajo. El directo anterior se me cortó. Se me reinició la computadora. Lo usual. Lo usual, Dani. Santiago. ¿Ves directo de otros youtubers? Sí. Veo a Scott Guitar. Veo a Somber HD. Veo a... Leon Scott Kenny. A Eloy. Veo a... A la persona que ves que está hablando arriba tuyo, Danut. A Dani. Veo a veces a Mita. Veo a veces a la violadora. Ehh... Etcétera. Uh... Buque. Buque. Jajaja. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Voy a hacerlo salvado aquí. Salvaje. Quiero ver algo. Quiero ver si aquí se puede romper el... La piedra. Solo por curiosidad. Solo por curiosidad quiero ver si aquí se rompe la piedra. Yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Conmigo. Ah... Sí. Bien. Pero no lo voy a hacer. Qué hice, qué hice. No, no era este. Era este Bien Ok Ok ¿Por qué no me cabe? Ay, ya, ya No, ok Pensé que me iba a agarrar Bien, vamos Ah, eso está en español, gente Eso está en español Ven, precaución Sí, sobrecarga la vagoneta Para que salte el cortacircuitos No dejéis pasar adentro No dejéis pasar adentro No dejéis pasar adentro, matadlo HD HD Como era aquí, para ver Ajá Escribe mayúsculas y un poquito más de letras Es que Es que más letras Se me ayúsculas Detrás Vesido Otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Casi me hacen comer! Ahí está Mierda, casi me pegan Hola Blackie, ¿qué tal? Uy, casi me pega ¿Cómo vas Blackie? Blackie, ¿no viste lo que yo hice de OBS, man? Hice como una Pequeñita guía Amateur Por supuesto que sí De resoluciones Y ¿Cómo se llama? OBS y eso Por si la quieres ver Es el directo De estos que estoy haciendo, el 1 Al final Ojo por esto Ahora que venga Sí, fue un pequeñísimo tutorial Un pequeñísimo tutorial Amateur, repito Guate Guate Ups, pensé que me podía salir, ups, pensé que me podía salir, mi equivocation, como no puedo usar mucha munición porque no tengo mucho espacio, tengo que hacer la tristeza de usar rpgs y hacer esto, no, no, fue que me confundí a ese, me confundí, iba a ir a esta, iba a ir a esa, perfecto Scott, bien, perfecto Scott, me alegra eso, primero que nada, primero que nada me alegra por ustedes dos, ok, y el que lo intente, el que lo intente justamente, verdad, justamente, el que lo intente justamente, yo me alegro, y segundo me alegro, consecuentemente, por eso, ya sabes que, la estoy probando para cómo funciona, ojalá que te sirva Blackie, otro ya o una, de lo que he aprendido este tiempo, a ver si puedo ayudar a más personas, no, muy bien, muy bien, no, otro, no, muere, ok, genial, 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 bien, yo odio esta parte, yo odio esta parte, baje señor, que, que esperas, falta el de Carrier, te gustaba la que tenías antes, Leandro, ¿Por qué fallaste eso? Ay, Alejandra, Leandro, tengo que quitar este mensaje, esta parte es aburrida y tediosa, a mí me cae mal, a mí me cae mal esta parte, ¿Dónde están los demás? Solo que repetieron el puzzle, ok, Alejandra, ¿Y los demás? What the fuck? Ahí está, escuché, ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, no, eso no son, bien, 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 Falta, 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 falta algo aquí, Hola, soy nuevo, Franco, hola, esa parte junto con la que tú, la que sigue después del primer agarrador, son la peor, a mí me gusta, a mí me gusta el cuarto de agua, a mí me gusta el cuarto de agua, creo que se nota, creo que se nota, no, ahí está, muere, muere, tutorial de dormir, no baje, no baje, no baje, no baje, no baje, y abajo, qué lástima, tutorial de dormir, Nightbot, cuando hagas el tutorial de apagarme, me avisas, pero el templo del agua, siempre es de los más tíos, el, el, el cuarto de agua, a mí me encanta, el templo del agua, ahí está, Alejandra, me troleó, gracias, Alejandra, me troleaste, Alejandra, siempre el agua es de, Ocarina of Time, de, Zelda, ah, yo sé, cállese señor, cállese, cállese y cáigase, escucho, escucho, mírelo allá, ahí viene, todo se derrumbará, al amigo, al amigo, al amigo, jajaja, pero a ese no le importa, ese es un, es un bicho, es un bicho, Scott, es un perro, así como decimos en Costa Rica, aquí lo decimos, aquí lo decimos perro, aquí decimos perro, la R la decimos rara, así que, ese es un perro, jajaja, 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 hola Ana Laura, ¿cómo estás? ¿cómo estás? nunca se me había pasado, ¿ok? me ofendiste, jajaja, 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 covers, para, por Dari, no está, no está Afi, Afi quería que yo cantara, pero no, la R, la R, Costa Rica, es de la más tierna, si aquí se dice, R, así como R, o sea, aquí se dice perro, en serio, en serio, carro, perro, jajaja, jajaja, perro, carro, rica, arroz, ropa, rojo, así hablamos aquí, los ticos, Costa Rica, jaja, Costa Rica, Costa Rica, Marcos está en todo el lado, sí, yo lo vi, está, yo lo vi en directo de Eloy, lo vi en directo de Elizabeth, lo vi en directo de Dani, puto, 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 aquí se complicó, aquí se complicó, un momento, un momento, un momento, vámonos, 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 porque se puso, fea la cosa, listo, ok, se quiso, se quiso, se me juntó el ganado, se me juntó el ganado, se me juntó el ganado, pero ya, 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 shit, no, he regresado, ah, bueno, Marcos, Marcos está donde Dani, yo soy, déjenme leer el chat, porque yo vi que, hubo unos comentarios interesantes, que los vi, como se ve, junto el ganado ahí, con los noviestadores, no sé, alguna vez tuve un novio, que venía, que venía de Costa Rica, oh, Alejandra, ok, viendo que no pase nada, yo soy un argentino, eh, boludo, ¿cómo anda? el perro de Eloy, ajá, he regresado, viendo todo violeta, pobres palancas, sí, Mateo, aprovechando, seguridad, no me duda, olí, olí a Lina, ajá, Elena, ¿qué tal? sí, pero ustedes vieron, se juntó el ganado, se juntó el ganado, ahí, casi, casi se va todo, a la caca, hay un noviestador de eso, me pega, y me arranca la cabeza, yo escucho, son aquellos, sí, son aquellos que están bogeados, ah, ya vienen, qué lástima, solo faltas, eso es de qué canciones, eso es, solo faltas tú, que se hicieron, se volvieron, miren, 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 miren qué genial, miren qué genial, miren, 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 cómo sabes que sale, déjenme, déjenme quitar esto, un momento, a veces lo quiero quitar, miren qué genial, miren qué genial, o sea, están allá, están allá, son dos, qué tipo de música te gusta, así de gusto de música, gusto de música, que digo, esta es la música que a mí me gusta, rock progresivo, rock progresivo, hace poco, me enseñaron, porco, pine tree, yo escuchaba antes, carnival, tool, por ejemplo, eso es lo que a mí me gusta, rock progresivo, pero puedo escuchar otros, estilos de música también, o sea, este juego está así, tú, este juego está así, tipo, súper interés, no sé, alejanas, yo tengo muchos años jugando esto, demasiados días, ya, solo faltas tú, son una canción de un programa infantil, de hace muchos años, que pasaban aquí, ok, súper 8, yo, hola, ven, no, que decía, ya estamos todos, solo faltas tú, te recomiendo, la strike, y otra mejor, y otra mejor maletín, man, pero mira, mira, el nombre del directo, Goku, se llama, no, ¿cómo se llama el directo? se me olvidó, cómo se llama mi directo, eh, default, attach, case, o sea, attach case, default, o sea, estoy usando el case pequeñito, de cachoeira, no sé qué será, voy a descargar fotos de Goku, buen programa, me siento tan mal, por haber dicho ese chiste racista, es de los haitianos, no te preocupes, ¿le gusta el reggaetón? no, ¿qué tal Ana? trataba de enfatizar mi acento, o algo así, ah, Alejandra, entiendo, no se salió, jajaja, eh, cucarachas, 18 personas, y así, genial, sí, genial, estoy viendo, muy bien, bienvenidos a todos los que están ahí, viendo, escuchando, riéndose, gozando, aprendiendo, reprobé inglés, el título se llama, Default Attach Case, significa, maletín default, ya lo hice hace poquito, con el Gamecube, ahora lo estoy haciendo, en la versión de Steam, Dark Cachorros, es un programa infantil, que van en Chile, hace muchos años, entiendo, Blackie, a nadie le gusta el reggaetón, hay gente que le gusta, a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta, bueno, allá están dos, no hay estábores, verdad, dos, maletín por defecto, exacto, pero si me acerco, ok, se reactivan, ahora si me alejo, vamos a ver, ahí, aquí, es aquí, es aquí que se devuelven, vieron, se devuelven los dos, que locura, inventario por default, maletín por defecto, ustedes entienden, señor Goku, se me hace conocido, yo lo he visto en otro lado, no sé a dónde, pero yo lo he visto en otro lado, mírenlo, van de vuelta, van de vuelta, van de vuelta, no sé qué les pasa, están bogeados, yo me acerco aquí, y aquí vienen, me alejo, vieron, 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 vieron eso, naibot, bueno, yo me tengo que trabajar, dale naibot, buena noche, naibot, están bogeados, están bogeados, miren, miren, otra vez, de nuevo, quiero ver el punto, donde se devuelve, el punto, el punto sería, bueno, ya no se devolvió este, se devolvió, mírenlo, mírenlo, que le pasa, vamos a ver, de nuevo, vamos a ver, aquí, aquí, aquí es, vamos a jugar con ellos dos, Aquí se devuelven Leel Miren la pura cucaracha En serio La pura cucaracha Miren, miren, miren Miren, miren Que dicha que estoy haciendo este directo Y ustedes lo están viendo Y si se corta, lo que sea, va a quedar aquí Nada más miren ustedes Hasta solté el micro El controlito Escuchen, escuchen Me estoy sacando Los gases que hay en los dedos Increíble Me la puedo quedar así, dale Esa está así Así de linda Te la puedes quedar Y le pones Y le pones el nombre Darko Ok Porfa A mí me pasan pocos bugs Pero cuando me pasan Me gusta que queden Ahí visibles O sea, uno siempre los ve de lejos O los ve en imágenes De internet Y eso Pero miren las antenas Yo no me había fijado en las antenas Miren las antenas Increíble Yo no me había fijado que tienen antenas tan grandes Se va a llamar Darko Eh, la cucaracha de Dani Se va a llamar Darko, eh, la cucaracha de Dani No me asusté No se vaya No se vaya No se vaya Se va a llamar Darko La cucaracha de Dani Ah, me pegó Ya no me quiere Chino bicho Chino bicho Alep Darko Si, bueno Si, bueno Suficiente Vamos a ver si puedo A este A este, a este No, venga, venga, venga No Si fue Uh, ahí viene corriendo Hola Ferchos Si me pega me mata Si me pega me mata Listo Se acabó Ustedes lo vieron en vivo Por lo menos Se murió Darko Se fue con Dani Esos amigos Aquí en Chile Lo usan a madres Para que los niños Hagan del pono El baño No, aquí es Aquí es para llamar Perros o gatos O no les hace Perrito, perrito A mi perra yo le hago Sammy Venga Sammy Ok, vamos de nuevo Con el HD No tengo el rifle Así que Pero aquí se ve Aquí se ve algo Ahí Eso es Latín Latín Si no me equivoco No Es inglés Anglosajón El que es más antiguo Creo Dice Aquí le llet Burrit The bodies Of John Colón Ann Alice No No entiendo Son No entiendo Este inglés Es muy raro Es extrañísimo Pero Se sabían Aquí hay un rey O una reina Se supone O un caballero Y una Damisela No sé qué será Ellos dos Son los que están muertos Aquí Es una tumba Obviamente Ahorita Vengo con Eli Ok Ana Laura Eli Oye Oye Eloy Oye Eloy Viene Eli Ahí viene Eli Eloy Ahí viene Eli Usted es Es culto No No caballero Yo soy muy Ignorante Lo digo en serio Yo soy muy Ignorante De muchas cosas Opuesto Esta flash Ay no No Vamos a venderle La incendiaria Y Esta Ajá Sí Ahí viene Eli Eloy Ahí viene Eli La tecnología La tecnología avanzada Que las tumbas se elevan Viste ¿Sabes hablar iluminado o dark? Capaz que sí Y Lucky Todo el mundo ignora muchas cosas Claro Eso es verdad Alejandra ¿Está mal ser ateo? Me dio curiosidad ¿No? ¿No? Nada que ver Ali Más bien Esa debería ser la norma Blackie Generalmente la gente Que se considera ignorante Sabe mucho Así que usted sabe bastante Yo no uso Yo no aplico eso Yo no aplico eso Blackie Porque No me gusta Hactarme De nada De nada ¿Qué te vas a comprar? ¿Es eso? Hehehehe ¿Qué te vas a comprar? ¿Es eso? Hehehehe Thank you Hehehehe Hehehehe Thank you Hehehehe 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 Thank you Come back Anytime Y la que dice Que no saben todo No saben Y la que dice Que no saben Que saben todo Perdón No saben nada A veces pasa eso Si lo habla Pero solo de noche Jaja Como que no se vaya la luz Como que no se me reinicie La computadora Está perfecto Hola Elena Apocinosaurio Está bien Me gusta su humildad Gracias Bien Fertio Si tú Vaya Ser anónimo Mateo Estoy durmiendo Argentina Son las Once Doce Una Doce Y cuarenta Alicuchina What the fuck Yo soy Renner Sé muchas cosas Pero hay temas Que a nadie le importan ¿Cómo que? A ver A ver A veces uno cree que La gente no sabe Lo que uno sabe Dani Y a veces Hay gente que sabe Que le gusta exactamente Lo que a ti te gusta Yo sé que no está polémico Yo No soy de eso Bueno A veces Hablo pajas Pero Hoy estoy Tranquilo Ah Hable Hijo Hable 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 A Dani Quiero 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 Hable Un mensaje ¿Ese Número ¿Dónde Es? Déjenme abrir No es este número No lo voy a decir jamás obviamente Pero por ejemplo En Uruguay es No es este número No es de por allá En Argentina es el 54 Si empiezan 54 es Argentina ¿Quién me habrá mandado este mensaje? ¿Quién será? Pongo aquí ¿Quién me habrá mandado este mensaje? ¿Quién me habrá mandado este mensaje? Exactamente Blacky Exactamente 3 de la mañana de Argentina Tu amante chingo What the fuck Elena Que tiene killer Parece genial Escuchar otros que hayan de temas Que uno no sabe Eso también es muy cierto Blacky Y a veces lo voy con Con más miedo De equivocarme Con la persona me refiero Así que si alguien me agregó Fue que Tiene que ser Que tal Leí el número Que tal si el mismo Ya puede ser Ya regresé Ok a la obra Ya viniste con Ya llegaste con Con el Ok Ahí está el hoy Que es mejor La Switch Xbox One Play 4 Gustos Gustos Alejandro Todos son gustos Llego que la Play 4 Y Play 4 Pro Son muy buenas Por su facilidad Para transmitir Eso Transmitir directos Eso vale demasiado Eso es demasiado Una característica Demasiado buena Que tiene Sony Ese tipo Ese tipo Está subiendo La escalera Miren Miren Vamos a ver Si estoy Ese tipo Está subiendo La escalera Es el salvador Oigan Ya va A ver Alguno que ha jugado Esto Hace tiempo Díganme si Habían visto Al salvador Subiendo Esa escalera Es la primera vez Que yo veo Al salvador Subiendo Esa escalera Siempre que uno Desemboca Aquí El salvador Ya está ahí Metido Primera vez Que yo veo Eso Salvador Es el tipo De la motosierra Son dos Hay dos salvadores Y dos bellas Nunca yo había visto Eso Nunca 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 Se los aseguro Eso me pareció Tan extraño Ver un tipo Subiendo Pensé que era un ganado Normal Pero ya no A la distancia Lo vi Es Es el doctor Salvador De arriba Yo llevo 12 Igual que Vos casi Jugando Estoy Primera vez Primera vez Que veo A ese salvador Subiendo La escalera Incluso ¿Sabes que voy a hacer? Voy a devolverme Voy a devolverme Y me lo aceptan Ese Me lo aceptan Voy a devolverme Y voy a ir rápido De vuelta Yo no sé Si a los speedrunners Tal vez les ha salido A lo mejor Si les sale No Ahora está allá Arriba Está allá arriba Mírenlo ya Ahorita aparece Ahí está Está arriba Está arriba Bueno Quedó En el directo Igual que Con el novistador Con Darko Cosa que yo Nunca había visto Igual Dos cosas Que Dos cosas Que nunca me han pasado El novistador Mascota Y el salvador Subiendo La 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 escalera Ustedes testigos Por dicho Recargar la partida Vamos a intentar Recargar la partida Ahora ya sé Por qué está Ahí el wey Ahora ya todos sabemos Por qué está el tipo ahí Nosotros Nosotros pensábamos Que el tipo Estaba ahí No El tipo sube Qué madre El tipo Sube La escalera Vamos a ver Vamos a ver No Está arriba Sigue arriba Ya Allá Está Allá Arriba Ahí está Ustedes Ustedes No me dejan mentir Ustedes lo vieron El tipo subió Las escaleras Eso sí lo he visto El violador Pero pasa Pasa Muy poquito Pasa bien poquito Me está esperando Pero no Ustedes fueron testigos De eso Aquí no hay hacks No hay No hay hacks No hay Chipcos No hay nada De eso Ustedes saben bien Eso Sale lo que sale No Cuántos años Tengo Bueno Ya yo la he hecho En directo Ya yo la he hecho Pues no quiero decirla Pero el que quiera ponerla En el chat No tengo problema No Si Ayer 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 Antier No No estaba Ninguno No puede ser Alice Sabe Danny Sabe También No Sí Obvio No 40 No Por favor Dani, ya vos sabes Dani que te pasa acuérdense que lo que lo dijimos en el Discord está Dani que Black dijo la de él yo dije la mía sonrisa dijo la de él no te acuerdas Dani que memoria la de Dani verdad Black, te acuerdas Black vos si te acuerdas Black que estuvimos diciendo en las edades yo, Gaby no la quiso decir Abby sonrisa y yo estuvimos diciendo en las edades y ahora no se acuerda Dani acuérdate que yo dije yo soy el más viejo sonrisa y sonrisa me dijo no, no joven yo soy el más viejo me dijo y pues me ganó sonrisa me gana Ali, sonrisa si es el padre oíste sonrisa es el padre de los directos yo no yo no soy el padre de los directos de sonrisa yo no hecha el agua 30 que les pasa ya dijeron 30 30 30 ¿cuántos tienes vos, Ana? ahora vos tenes como miren a la a la a la tipo aquí a la palmera a la hora tiene como 25 tengo 30 tengo 30 sí el hoy cumplió 29 sí, yo soy mayor que el hoy imagínense yo soy mayor que el hoy me estoy quedando sin balas como 5 menos tienes 25 entonces me toca cambiar folio este año a mí también así que este año cumplió 31 no pero sonrisa me gana sonrisa me gana más bien yo conozco gente obviamente no lo voy a decir pero hay un par de personas que son mayores qué sonrisa oiga no puedo decir más no puedo decir más porque voy a echar a la persona al agua y no la persona es la que tiene que decirlo tendré que comenzar a pensar a congelar mis óvulos es una probabilidad Dani es una probabilidad vale ya te había dicho Marco Ruiz tiene 14 el 5 de agosto uy yo compré por ahí yo compré por ahí ah no y que se hizo Eli no era que ibas a traer a no era que ibas a traer a Eli por eso es que el hoy sigue aquí porque Eli y Eli y a venir yo estoy a 28 29 ¿tienes 28 o 29 black? 29 tienes Dijiste que ir a ese directo de Eli No dijo eso, verdad gente Verdad Eloy, ella dijo Voy a traer a Eli Ana dijo Voy a traer a Eli No dijo Voy al directo de Eli Voy a traer a Eli El menor, no, es Marcos Y hay uno que es menor Pero no puedo decir Quién es el menor tampoco No está aquí No está aquí No está aquí el menor Pero sí sé que hay uno menor Que Marcos Dijo que iba al directo de Eli Ah, no sé entonces Está bien Ana Solo que Eloy se quedó esperando A Eli Hola wey, gracias Julián Si Si tu suscripción Es pública Va a aparecer en el chat Perdón, en el directo Bueno, menor que yo sea Hay uno que es menor que vos No puedo decir quién Pero sí Hay uno menor que Que Marcos Tal vez me expliqué mal Pero dije que ahorita regresaba Ah, ok, sí Y Eloy se quedó esperando Hasta yo le dije Eloy Ahí viene Eli Y le dije Que pulso Que pulso Ese tipo Perdón Ahí salió Julián Si no me equivoco Ahí salió ¿Estás bien? ¿Me? ¿Cómo que? Maldición 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 Y una plaga Aquí en la parte mía ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Aquí en la parte mía ¡Nos vemos! ¡No vemos! Cecilia Solo conozco a Cecilia en los directos de Eloy La Cecilia está toda loca ¿Cómo? Lo siento, ¿verdad? Mejoraré la Cecilia Por estar viendo el chat ¿Estás bien? ¿Por qué te preguntes si estoy bien? Alejandra Bueno, contiene el directo de Somber Cecilia A Eloy se le junta el ganado Se le junta el ganado a Eloy Buenas noches, High School No saluda hasta tal día Sí, 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 sí No recuerdo la pronunciación Tuve unos tocios ahí un poco... Particulares ¿Quién dice que no? Ah, me pareció, disculpen, disculpen por favor Si se le junta el ganado a Eloy ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Estoy disculpado, gracias Be right back, I'll be back Ok Alejandra Pero tendría que habernos hecho nuevo Dale Mateo, descansa Descansa Mateo No No ocupo esas balas No, no las ocupo Si los que se van, descansen Porfa, a mi me gusta Valentina Miren, miren, miren ¿Cómo se va a morir con solo eso? Pero si, se muere con solo eso A esto le sale plaga Así que no lo voy a matar Bueno, lo maté siempre Wow, me cambiaron los botones Que increíble, me cambiaron los botones Ahí casi nunca cambiaron los botones Casi siempre Casi siempre No todo el tiempo Es LR Y me pusieron XA Casi, casi me trolea el juego Casi Chechilia Dice Chechilia Dice Eloy Bueno, creo que yo también me voy Dale, Killer Buenas noches, Killer Gracias por pasar Y que tengas una buena semana Aquí arriba hay algo Y aquí abajo hay algo Igual les agradezco A ustedes que están ahí todavía Que hayan estado un buen rato Ali Ok, vamos con el HD De nuevo El HD Un momento Aquí está el HD Este sí es un león Y aquí dice Ofrece Ofrece El sacrificio Al león Y tiene la forma Del objeto HDL Almer Buenas noches, Killer Tiene la forma para ver Ahí está la forma No, no lo tiene Bueno Hablé paja ¿Qué hora es? 12 y 6 Entre mis Ablé O Tu Mi Ô Mi 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 Dust 3 de la mañana en Argentina, 3 de la mañana en Chile, 3 de la mañana en Uruguay, los que tengan que levantarse temprano, lunes, deberían ir a dormir, en serio lo digo, no se queden aquí, al menos, pónganse a hacer otra cosa si quieren, pero es tarde, es muy tarde, si tienen que levantarse temprano, realmente deberían descansar ya, 3 y 7 en mi casa, HD, vamos a ver el HD aquí, en los pies de Salazar, tengo flojera, hasta ahí me voy a dormir, bueno, quédate aquí pues, quédate aquí pues, quédate aquí pues, quédate aquí pues, no más. Voy a quedarse sentado viendo directo y escuchando electro swing, me troleo, me troleo, me troleo, no, ese tipo, Lucía, que tal, te caíste de la cama, vato, ¿cómo así Lucía? textual, ok. No Textual o literal ¿Te caíste o no? No Tipo este tipo ¿Te caíste? What the fuck Pero todo bien No te golpeaste Mucho Bueno, adiós Buenas noches, me ganó Dale, ese Gracias, ese Espero que sigas Haciendo cosillas Ahí en la de Ubisoft S No No sé que sueñe Estaba en el piso Qué mal, Lucia Loce No 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 Mirabas Si No Si No 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 I No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó, Ali? que tiene que juegues for light yo con la shankla la shankla dale Thalia, buenas noches, descansa, buena semana, espero que tengas por suerte no me van con la shankla a mi por eso me voy a hacer para mis hermanitas nada que temer gracias Thalia muchas gracias bueno, vamonos pero si Dani I'm back, welcome back Alejandra welcome back pero si Dani ni este juego en profesional no se compara a Resident Evil 5 el profesional de este juego es fácil a la par de ese welcome back Alejandra me dijo que me fuera a dormir hazle caso a tu mamá y sepa donde se puede seguir ok, yo voy a seguir hasta antes de Salazar ahí lo termino ¿cuál tema estamos sacando ahora? ehm ninguno, creo está calmado el chat está calmado el chat volví jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No me cubre Y falla el disparo No me cubre y falla el disparo Ay no quería muertes Paso que no tenía la salud completa Y me confié Y como es profesional Ustedes ven la salud como está Así como está la salud Un golpe de esos te Te mata Me confié No me curé Que no me voy a curar todavía Y falla el disparo Si me morí Negra quedaste de arco Se vuelve con control Con el mismo control La de Steve Messi Me confié, me confié Fue pura confianza Creo que moriste Si Alejandra Hoy comí torta frita Me hice curar el hoy Torta con dulce leche Ah Ah entonces es el mismo sonido que escucho cuando juego a GameCube Que sonido Que sonido De control De control Yo sí Hola sonrisa Precisamente Estamos hablando de vos Hace rato El padre sonrisa El padre sonrisa Mi sensualidad No pero es una joda mía que yo tengo Una joda De estableciendo Verdad Ali Ahora Ali dice que no ¿Cómo era ayer? ¿Cómo era ayer con el ASMR? ¿Cómo era ayer? Ayer era La tipa que se puso a hacer ASMR de Pokémon Y la tipa se pone a decir Voy a ver si puedo hacerlo de nuevo Chicorita 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 Beilis 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 Jajaja Ay maldita loca esa Asmr De nombre de Pokémon Ok Entonces yo me quedo así como Chicorita 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 Que madre No dar Meter sensualidad Vamos a ver Vamos a ver Así como Así como Chicorita 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 Por favor Suficiente Volvemos a la Tip ¿Cómo? No puedo Dani No puedo Aquí que hay Si no Dani me quiere Agarrar Me quiere Agarrar en curva Dani Me quiere Agarrar en curva Dani Me quiere Agarrar en curva Jajaja Oui ¿Y Agarr45 ¿ tardes en curva? Agarrar en curva no eso no es eso ni siquiera me salió es que la que la época muy lejos la época muy mejor a mí impactado la época muy mejor impactado como decía como decía chico ahorita y todo eso chico ahorita chico ahorita chico ahorita me quedé traumado con esa mierda me quedé traumado con esa mierda de verdad con la tipa y verle la cara a la tipa lo es verle la cara a la tipa porque pone una cara de perro cagando diciendo chico ahorita chico ahorita dios por dios no no por estar hablando de chico ahorita estoy jugando muy mal aquí la verdad una vez en ese sitio no cuesta pronunciarlo hice un reto para otros de leer el manual de algún electrodoméstico sensualmente muchos lo hicieron y era para cagarse de risa ya me imagino me imagino pero en serio esa que hizo de pokemon de verdad que a mí me dejó con el trauma y la verdad que aparezca somer con sus gemidos y mujer y eso de leer cosas sensualmente solo pasa en fiestas como retos para divertirnos Eso de tener cosas sensualmente solo pasa en fiestas o retos para divertirnos. La tontera que uno hace en estos directos. Chikorita. El Chikorita. Ahí no lo estoy haciendo. Ahí no lo estoy haciendo. Solo sale con Chikorita. A ver, a ver, a ver, ahora si. Una sensualidad. No puedo man, no puedo. Jajaja. Miren, esto es un fix. A ver si alguno se acuerda de la versión de Play 4 o Gamecube, Play 2, Ubisoft. La gente que está haciendo el parche HD Project. Esto lo arreglo. Me van a preguntar, ¿qué será? Pues esto. Que este cáliz. O esta antorcha. Si genera luz. Como pueden ver. Genera luz. En esta puerta. En esta área. Etc. Si juega en la versión de Play 4. Xbox One. Play 3. 360. Gamecube. Play 2. Ubisoft. Este cáliz está encendido. Pero no genera. No genera. Esta área de luz. Entonces la gente. El parche HD. Como dice Ali. Arreglaron. Que esta luz. Si genere. Su luz ambiente. Si ustedes se acuerdan. Esta parte. Solo aquí se ha iluminado. Y aquí se ve como. Un parche negro. Porque esta luz. No genera luz. Pero con. Ese. Proyecto HD. De este mod. Que estoy usando. Si arreglaron. Este parche. Bueno. Creo que lo voy a dejar aquí. Porque puedo matar. Al azar. Pero nada. No lo quiero. Quiero. Quiero matarlo. En otro directo. En este. No. Quiero. 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 Es correcto. Dani. La pagina. Si. Quieres. Revisarla. O cualquiera. La vuelvo. A decir. Nos vemos. Marcos. El que quiera ver. Como va el proyecto. HD. Se llama. HD Project. De versión nivel 4. Eh. la página de proyecto es esta y ellos ni me pagan por nada así que es publicidad gratis que les hago es a la página de proyectos es el parche que yo estoy usando pero todavía lo han terminado pero sólo para la versión de este la traía de arcos y los días que son las doce y media sé que más tarde allá allá mucho más tarde hoy fue cansado el día y este es el segundo directo porque primero se cortó imagínate así que bueno buenas noches marcos la noche sonrisa black y buenas noches de andre buenas noches no vemos dani qué haremos sin ti dormir la elusia dormir dormir gracias por esta gente nos vemos de andre no te pasas de juego frey ahorita no yo estoy pasando muy lento frey estoy hablando con la gente estoy jugando viendo detalles no estoy corriendo no estoy corriendo no estoy jugando tranquilamente para otra freddy con la igaiz nos vemos alis buenas noches buenas noches alejandra que la pasen bien que tengan buena semana a todos chau leandro tengan una buena semana la quiten buena semana nos vemos dani alejandra muy buenas noches y buenas noches buenas noches a todos no quiero volver tratar de dormir tratar de dormir no sea tratar de dormir un poquito son las tres de la mañana si yo soy yo alejandra si yo con the next one thank you for coming alguien haga directo a directo a directo chau chau nos vemos buenas noches y si ocho que todavía están ocho que todavía están que tengan una muy bonita semana que le vaya bien en todo y gracias por pasar por acá nos vemos buenas noches manita directo chau